Amoroso Amoroso nos convidas Cristo a la comunión Llena ahora nuestras vidas con tu santa bendición A tu grato llamamiento acudimos oh Señor Que en tu comunión aumento tengan nuestra fe y amor Por tu amor y ricos dones que podemos ofrecer Toma nuestros corazones, nuestras almas, nuestro ser Hoy aquí te prometemos en tu santa ley vivir Y que fieles te seremos Cristo hasta el morir Amoroso nos convidamos en tu santa bendición Amoroso nos convidamos en tu santa bendición Amoroso nos convidamos en tu santa bendición